Y conforme a los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, la adolescente Esmeralda Martínez Hiches fue causada por una actividad sexual violenta que causó un sangrado que desencarnó un shock hipovolémico. El Ministerio Público ha dado la calificación jurídica provisional a los hechos cometidos por el imputado como violación sexual y asociación de malhechores para cometer un delito previstos en los artículos 265, 266 y 366 del Código Penal Dominicano. El órgano perseguidor depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial la solicitud de medida de coerción en contra de un profesor y su primo por la muerte de un adolescente de 16 años de edad en la comunidad Vista Alegre del Distrito Municipal La Otra Banda, en el municipio de Higüey. La Fiscalía solicitó 12 mesas de prisión preventiva en contra del profesor John Kelly Martínez, quien es imputado como principal sospechoso de la muerte del adolescente. El órgano de justicia también pidió la imposición de presentación periódica en contra de Rubiel Morillo Martínez, primo del imputado por su complejidad en el hecho. La Fiscalía de Santiago solicitó un año de prisión preventiva para el agente de la Policía Nacional acusado de dar muerte a un niño de 11 años y de herir al padre de este el pasado domingo en esa ciudad mientras se celebraba el carnaval. El Ministerio Público informó en un comunicado que depositó su petición contra el cabo Alejandro Castro Cruz, de 30 años, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa demarcación. De acuerdo al expediente, la víctima mortal, cuyo nombre omitió el comunicado, y su padre Antonio Isauri Martínez Martínez, que también figura como víctima al resultar herido en un brazo, compartían junto a otros familiares y amigos, en la calle Mella casi avenida a las carreras. En esas circunstancias, según la Fiscalía, el imputado en actitud desafiante y agresiva, portando su arma de fuego visible, ordenó bajar el volumen de la música, e intentó ocupar el cajón de música de un vehículo con el que se amenizaba el encuentro. Y los propietarios de Multimuebles, el edificio que colapsó en la vega en enero del presente año, no utilizaron ingenieros, arquitectos, ni cualquier otro técnico o profesional autorizado por la ley para la realización de los trabajos de construcción, demolición y remodelación que le estaban haciendo hasta el edificio. Así lo establece el Ministerio Público en la medida de coerción que pidió para Jesús María Sánchez la Antigua y José Alberto Rosario Marte, propietarios de la edificación quienes no contaban con los permisos para realizar dichos trabajos. El Ministerio Público indica que los imputados, al actuar como lo hicieron, a espalda de las autoridades y en omisión de las leyes y reglamentos establecidos para la construcción, cometieron una imprudencia e inobservancia de los reglamentos que provocó la muerte de una persona y heridas con lesiones posiblemente permanentes a otras. De acuerdo al documento, el colapso del edificio se produjo mientras se realizaban actividades de demolición, modificación y construcción estructural que quedaron captados en video. El primer ministro canadiense Joseph Trudeau anunció en una conferencia anual de gobernantes del Caribe que en las próximas semanas se enviará buques de la Armada Real Canadiense a Haití para realizar labores de vigilancia y recorrer información. Un avión militar canadiense de vigilancia regresó recientemente de una misión militar en Haití que sufre un aumento vertiginoso de matanzas, violaciones y secuestros atribuidos a las pandillas que se han vuelto más poderosas desde el asesinato del presidente Covenel Moïse en julio de 2021. En este momento Haití enfrenta la violencia implacable de las pandillas de turbulencia política y la corrupción, dijo Trudeau a través de una conferencia del Caricón en las Bahamas, donde están reunidos los gobernantes del bloque comercial de 15 naciones. También asistió el primer ministro haitiano Ariel Henry, quien en octubre pidió el envío inmediato de fuerzas extranjeras, un pedido que el Consejo de Seguridad de la ONU aún no ha abordado. Y finalmente el presidente Luis Sabinader emitió el decreto 60-23 que instituye los premios anuales del Carnaval Dominicano para otorgar 15 premios en diferentes modalidades y categorías y resaltar la creatividad y la innovación de las manifestaciones folclóricas. Estos 15 premios estarán distribuidos en cuatro modalidades que serán el premio Felipe Abreu al mérito del Carnaval Dominicano, que se otorgará al gestor cultural que haya desarrollado una labor destacada durante su vida, el premio anual Luis Díaz de Música del Carnaval Dominicano, que premiará las tres mejores composiciones musicales inéditas de los participantes, el premio anual al desfile nacional del Carnaval constituido de 10 categorías y el gran premio del desfile nacional del Carnaval para la comparsa con mayor calificación de todos los aspectos evaluados. Los premios serán organizados y financiados con fondos del Ministerio de Cultura, que deberá regular el perfil de los jurados, el monto correspondiente a cada premiación, la definición de cada categoría, plazo del proceso del premio, desde su convocatoria hasta su premiación, los requisitos y condiciones que deben cumplir los participantes y la selección de los ganadores, entre otros.